Minutos de amor con JJ, santo del día, memoria obligatoria de los santos, Pablo Miki y compañeros, mártires, año 1556 a 1597, el cristianismo entró en Japón en el año 1549 con San Francisco Javier, al principio los misioneros jesuitas que llegaron a la isla fueron bien recibidos, hubo muchas conversiones y se abrieron seminarios, pero tras la llegada del emperador Tokoyomi, Hideyoshi, se prohibió el cristianismo en el país, se expulsó a los misioneros y fueron martirizados muchos fieles, entre estos hombres de fe se encontraba San Pablo Miki, quien nació en Kioto, Japón en 1556, en el ser una familia adinerada, fue bautizado a los 5 años e ingresó al colegio de la compañía de Jesús, a los 22 años, ya era el primer religioso católico japonés, conocía muy bien la religiosidad oriental, conocimiento que usó para dialogar con los eruditos budistas y predicar el evangelio, en 1596 en Osaka, Japón, fue detenido, estando en prisión, Pablo Miki encontró a 3 jesuitas y 6 misioneros franciscanos, con 17 terciarios japoneses de San Francisco y 2 jóvenes, uno de 11 años y el otro de 13, todos sufrieron humillantes torturas, incluido el corte de oreja izquierda y la exposición al ridículo de la población, los perseguidores también trataron de hacerlos apostatar, pero ninguno de los 26 desistió, finalmente el 5 de febrero de 1597, fueron ejecutados en una colina cerca de Nagasaki, más tarde llamada la colina santa, atados con cuerdas en las cruces, fueron atravesados por dos lanzas en el corazón, Pablo Miki antes de morir, habló por última vez con elocuencia de inspiración divina, perdonando a sus productos, fue canonizado por el papa Pío IX en el año 1862,